Vamos a ver un video que tiene que ver precisamente lo sucedido ayer en la Universidad Católica Andrés Bello. Aquí en Caracas, trancaron la calle a los muchachos, trancaron la autopista, como les dio la gana, y ni una bomba lagrimógena, chico. Le echaron. No, que no se puede, porque aparte... ¡Gada del bueno! No, hay que recordar que cada vez que ellos queman un caucho ahí, ellos no piensan que tienen el cardiológico infantil al frente. Sí, es verdad. Me equivoqué, tienes razón. No, rectifico, no se podía, porque está el cardiológico infantil. No, no, pero ellos sí queman caucho, y sí, tranqui, y nos dejan pasar las emergencias al hospital, pero vamos a ver el video. Porque son chavistas los que van a esas emergencias. Quiero mandarle un saludo a los compañeros de Guayanesa 101.3 FM, que está transmitiendo Zurda Conducta en vivo, en este momento. ¡Un aplauso! ¡Guayanesa 101.3 FM! Que está transmitiendo Zurda Conducta allá en la Victoria, también en todo el corredor estratégico de la Victoria, ahí por cuando usted pasa por la autopista... Escucha Zurda. Se escucha Zurda Conducta, así que vamos a lanzar el video. Vamos con el video y ya regresamos. Bueno, buenas noches, Fernando. Este, sí, evidentemente, o sea, como el objetivo hoy por hoy son las universidades. Nosotros como estudiantes hemos decidido estar pacíficamente en las calles exigiendo la liberación de nuestros compañeros presos, Xavier Becle y Carlos Madrid. Pero hoy el gobierno y los grupos armados que son el frente y los grupos paramilitares se han decidido a atacarnos, y nosotros como estudiantes no encontramos otra forma que defender nuestra universidad, que es lo que siempre hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo. Estaba allá abajo dispuesta, mucha gente que estaba allá abajo ya estaba dispuesta a repetir, a adelantar hacia abajo. ¿Por qué no se quejaron? Porque empezaron con la paz. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Maldito! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! 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 Hay una cosa, nosotros vamos a aportar muchos elementos de nuestra parte hacia la Comisión de la Verdad, hacia la Comisión de la Verdad, ¿por qué? Por lo siguiente. Y también en términos antropológicos y en términos sociológicos hay un síndrome que se llama el síndrome Jatar, que son los boborotes, los bobos grandes. Se autograban y terminan convirtiendo ese elemento como una prueba que los inculpa a ellos. Esos muchachos que supuestamente salían en CNN diciendo que los colectivos estaban quemando y vieron cómo pasaba una moto y le tiraron a quemar al motorizado. Por ser motorizado. Por ser motorizado. ¡Agárrenlo, agárrenlo! Es chavista. El síndrome de Ucrania, pero también el síndrome del boborote... ... ¡Gracias!